La asociación cumple 116 años y que para nosotros todos los años es muy grato compartir un aniversario con toda la ciudad, un nuevo aniversario con toda la ciudad. Para este año hemos organizado un fin de semana que tiene varias actividades, digamos, ¿no es cierto? Vamos a comenzar el sábado de la mañana con una capacitación a cargo de una artista cordobesa, Montse Morales González, que es una bailadora con mucha trayectoria, una capacitación que va a durar desde el sábado hasta el domingo. Por la tarde, el día 24, el sábado, se van a realizar las tradicionales romerías españolas. Esta actividad se va a realizar a partir de las 4 de la tarde, las colectividades van a estar convocadas desde las 4 menos cuarto, y se va a realizar un desfile alrededor de la Plaza San Martín y en el centro para terminar nuevamente en nuestro salón. Vamos a hacer una pequeña apertura, una bienvenida, y luego vamos a ingresar al salón. Este año va a ser diferente, lo vamos a hacer en el salón porque, bueno, las bajas temperaturas y el clima que todos estamos viviendo, consideraron, la comisión consideró posible hacer todo el festejo dentro del salón. De la capacitación es abierta al público, se va a dividir en dos partes. El día sábado vamos a tener una capacitación para nivel principiante, puede venir cualquier persona, tenga experiencia en flamenco o no. La clase es bien inicial, así que la profe va a enseñar punto por punto, y después el día domingo ya es una capacitación por bulerías, ahí se requiere un poquito de experiencia y, bueno, es para allá a nivel intermedio. Son pocas las capacitaciones de flamenco que hay. El año pasado la convocatoria con Janina fue muy buena, hubo más de 30 bailadoras participando y ahora también estamos, todavía sigue abierto el cupo, hay algunos lugares, y también somos alrededor de 20 a 25 personas que van a participar de la capacitación. Y después, bueno, en cuanto al tema de romerías, a la tarde, vuelvo a citar lo que dijo Silvana, están todos invitados a venir a participar. Tenemos diferentes escuelas con diferentes danzas, principalmente, bueno, nuestra danza, la danza española, mucho flamenco. Vamos a tener también una pequeña intervención de Montserrat, que es la profe que viene, va a dar un pequeño espectáculo. También las academias, bueno, invitadas, que tenemos danzas árabes, folclore, tango y, bueno, ritmos latinos, también representando todo lo que es nuestra América. Y por último también se va a dar el cierre del coro, del coro, un coro Santa Rosa. Como integrante o viejo integrante del movimiento coral de acá de Pico, les comento que este año hemos invitado al coro de la Asociación Hispano-Argentina de Santa Rosa. Es un coro de la asociación, entonces hacen música española. Es un coro que ha tenido, bueno, participación acá en la provincia, en muchos lugares, y también ha realizado giras por España y Francia. O sea que quienes se acerquen van a disfrutar de un momento lindo de música también. ¿Quién es el que integra el coro? No, es toda gente de la ciudad de Santa Rosa. Gracias.